Un incendio de pastizales se registró durante la tarde de este martes en un sitio que se encuentra Heriazo en Santa Julia, ya que su dueño actualmente se encuentra en Brasil. Y es foco además para que la gente bote basura. Esto significó un arduo trabajo de bomberos para lograr controlar el fuego y que no se propagara a las casas vecinas. Se despachó un llamado de pastizales acá al sector Santa Julia, el cual había un peligro de propagación hacia unas viviendas. Estamos trabajando con tres carros del Cuerpo Bombero Melipía, en una parte de pastizales y un poco de arbusto. Lo que sigue es una acumulación importante de basura en el sector. Eso es lo que nos ha dificultado un poco el trabajo. ¿Cuál habría sido la causa? Se desconoce, se tiene que investigar y se desconoce la causa.